Las muchachas de Artinaco Las muchachas de Artinaco, de la pura y de varina Son bonitas y sinceras Oye, sinceras y muy bien correspondidas Tratan cariñosamente con aquella maravilla Con aquella maravilla Las tierras de portuguesas Y coge de ellas, aprecio mucho en mi vida Debe de ser porque allá Tengo un amor que la recuerdo y me lastima No le menciono su nombre, pero esa es mi consentida Pero esa es mi consentida Cuando yo llego al Artinaco El arma mía se abre como una patilla Pueblo llanero y bonito Esas muchachas con su belleza me admiran Entre más enamorado es que el coplero se inspira Es que el coplero se inspira Me siento dentro del cuerpo Un ardorcito como si fuera una espina Lo sabe que eres hernante Mujer bonita, yo sé que eres complacida Con tus labios cariñosos y tu cara sonreíta Tu cara sonreíta A veces veo tu perfil Como un reflejo que alumbra de esquina a esquina Quedan las calles claritas Mi vista inflorecida Y llegas a consolarme El sufrimiento de pasión que tengo encima El corazón por el centro se raja como una espiga